Se trata de una ceremonia religiosa tradicional de la Virgen del Carmen y que cada año su imagen es venerada por los fieles y especialmente por los efectivos del ejército de carabineros de la PDI de Gendarmería de Chile en la ciudad de Osorno. La parroquia del Carmen, ubicada en calle Guillermo Mata, entre los Carrera y Errazuriz, recibió a cientos de fieles quienes fueron testigos de una emotiva ceremonia que contó con la activa participación de funcionarios del Regimiento Reforzado Nº 9 Arauco de Osorno, de carabineros de la Prefectura Nº 24, de Gendarmería y de efectivos de la PDI. Nuestra señora del Carmen para el ejército es sumamente importante, es una figura tradicional. Recordemos que O'Higgins, después de haber conseguido el triunfo en los llanos de Maipú, se encomendó y encomendó el país a nuestra señora. Por tanto, para el ejército y para todos sus integrantes es sumamente importante estar representado, estar celebrando a nuestra señora, no solamente ahora, con motivo de su festividad, sino que también para la asunción de la Virgen. Es la Reina de Chile, es la patrona y generala de nuestras fuerzas armadas. Y si nuestro padre de la patria se encomendó a ella, nosotros con mayor razón, en el ejército de hoy, en el país de hoy, tenemos que encomendarnos porque tenemos importantes desafíos que hacer. En la ocasión, el obispo suplente de la diócesis de Osorno, Fernando Chomalí, destacó la devoción de los fieles y la participación de los efectivos de las Fuerzas Armadas y de Orden de Osorno. Tenemos que cuidar mucho esta devoción, tenemos que cuidar mucho las palabras que nos dice ella, que ahí está tu hijo, y cuando Jesucristo dice eso, se está refiriendo a cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, independiente de lo que hagamos, de nuestra posición social y del campo, somos hijos de Dios, somos hijos de la Virgen María, no estamos solos y es nada lo que tenemos que tener. Monseñor Chomalí destacó que estas acciones bajo el alero de la Virgen del Carmen sean destacadas por la prensa local y se valoren en beneficio de los fieles. Se ha inquietado en Chile una cultura muy compleja en la cual el árbol que se cae hace ruido y los miles de árboles que se levantan no hacen ruido. Y yo me alegro que en esta Santa Misa esté nuestro querido periodista mostrando el corazón de la vida de Chile, el corazón de la vida de Chile que nos sale habitualmente en la prensa, de los que creemos, de los que ponemos lo mejor de nosotros mismos con nuestro carisma, con nuestras habilidades, con nuestras propias debilidades, para construir un mundo mejor. Pero entendemos que ese mundo mejor no se puede construir al margen de Dios. Creemos firmemente que si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. ¿Y quién nos lleva al Señor? Es la Santísima Virgen María. Otro de los momentos emotivos que se vivieron fue cuando el ozonino Rodrigo Rodríguez Pérez, ligado por años a la Iglesia Católica, puso en la imagen de la Virgen del Carmen un manto confesionado por sus nuevas manos, ubicada a un costado del altar mayor. La imagen que se venía acá a la Iglesia del Carmen es una imagen de bulto, de yeso. Y la comunidad decidió revestirla, como tradicionalmente se suele hacer con las imágenes principales, las vírgenes patronas, muchos santos, con los colores y la forma que tiene tradicionalmente el hábito carmelita. Este es, básicamente, es la base del vestimenta que tiene y está adornado con pasamanería, perlas, lentejuelas, para darle una calidad más rica al traje. La ceremonia religiosa de homenaje a la Virgen del Carmen tuvo, además de la presencia del obispo Chomalí, de los sacerdotes de las parroquias de Osorno, del clero diosesano, cientos de fieles y de los uniformados, representando al regimiento arauco, a carabineros, a gendarmería y afectivos de la PDI, Policía de Investigaciones de Osorno.